¡Ajá! ¡Ándale! Están afinados ahora. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mamalo! ¡Mamalo! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Blanco! ¡Bien! ¡Órale, buena! ¡Bien! 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 ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Tengo que yo mismo! ¡Bien! Hijaos, salió. Hijaos, salió. ¡Bien! ¡Ay, Nacho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sacemos botes de arriba! ¡Bien! 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 ¡No me falta! ¡No me falta! ¡Yo en el piso, caray! ¡Cuatro de este lado! ¡Siete de este lado! ¡Vamos! ¡No te colo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya dejen de pelear! ¡Dinero! ¡Tu dedito, pa! ¡Tu dedito! ¡Pobrecito! ¡Ya vengo! ¡Te conviene torcerte para que... Sí, a ver, el otro... ¿Si va la comparación? No, así. ¡No, así! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Se te va a caer! ¡Te echo bolas todo aquí! ¡Sí! ¡Aquí no hay nada! ¡Barbarita!